Un día muy ocupado dentro de la sala como Dyson Octave, mejor conocido como el rapper Kodak Black, se tomó a la mesa en su propia defensa. Después de que Kodak Black lanzara canciones masivas como Tunnel Vision, Calling My Spirit, Sissy y fuera acreditado por Cardi B como la inspiración detrás de Podak Yellow. Cardi B. A la primera vez, no me gusta Cardi B. Después de que trabajara con artistas como Lil Pump, Juice WRLD, XXX, Tentación, Pond B, Travis Scott, Future, French Montana, John Thug, Gucci Mane, Lil Wayne y muchos mas. Después de que tuviera cerca de 8.5 millones de seguidores en Instagram, más de 2.5 millones en Twitter y más de 5 millones de suscriptores en YouTube y fuera comparado en internet con Lisa Simpson. El joven Kodak Black creció en alguna de las circunstancias más difíciles de Estados Unidos, pero a pesar de mostrar talento extremo desde muy joven, una vida tras las rejas ha sido una realidad inminente desde que tenía al menos 16 años. Ha sido arrestado por asalto, robo, secuestro, encarcelamiento falso, conducir con una licencia suspendida y posesión de marihuana después de ser acusado de obligar a varias personas a entrar en su automóvil porque sospechaba que alguien había entrado a su casa. Y eso es solo lo que sucedió en 2015. A través de los años lo han seguido una serie de acusaciones y cargos que lo han hecho entrar y salir de la cárcel. E incluso ha sido buscado por los federales y cuando envían helicópteros a buscarte es cuando sabes que ya alcanzaste un nivel completamente nuevo. Bueno, ese clip realmente era de los federales buscando a su hermano, pero aún así Kodak también tuvo a los federales buscándolo. A lo largo de los años Kodak Black ha tenido tantas fotografías tomadas en la cárcel que puede tener un álbum completo. Y los últimos años han sido una montaña rusa para él. Sus puntos más altos incluyen un álbum número uno, un gran éxito comercial como artista solista y la posibilidad de colaborar en grandes canciones, pero sus puntos más bajos incluyen problemas con la ley que parecen no tener fin. Y les hablaré más sobre todos estos problemas a lo largo de este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? La serie en donde les cuento qué es lo que está pasando actualmente con sus celebridades favoritas y las razones que los llevaron al lugar en donde se encuentran ahora. He hecho varios videos de este tipo como el que hice en Lil Tay, en Tekashi y más recientemente en Lil Sam. Por si no han visto ninguno de esos videos, por aquí les voy a dejar una playlist, o más bien un link a la playlist en donde están todos esos videos. Y el día de hoy le tocó el turno a Kodak Black. Y es que la respuesta más obvia de ¿Qué hace ahora Kodak Black? es pues estar en la cárcel de nuevo. Pero hay mucho más en esta historia. Les voy a decir cómo llegó ahí y hablaremos acerca de su historia criminal para entender un poco más qué le depara el futuro. Bueno, ahora sí, empecemos con este ¿Qué hacen ahora? de Kodak Black. Primero que nada recapitulemos un poco. El nombre real de Kodak Black es Duson Octavie y nació el 11 de junio de 1997 en Pompano Beach, Florida, una ciudad ubicada en el condado de Broward. Sus padres emigraron de Haití a los Estados Unidos unos años antes del nacimiento de Kodak. Desafortunadamente, Kodak creció sin conocer a su padre y fue criado por su madre soltera en el proyecto de vivienda pública Golden Acres de Pompano Beach, que es parte de un área que tiene la mayor población de haitianos en los Estados Unidos. Pompano fue descrito por un funcionario estatal en la década de 1970 como insalvable y por una ayuda legal en 1987 como viviendo en el infierno. El infierno viviente de Kodak incluía tasas extremas de pobreza, adicción a las drogas y violencia. Y esto se convirtió en una realidad diaria y para asegurarse de que no pasaran encima de él, aprendió a pelear desde una edad muy temprana y siempre se metía en pleitos. Incluso fue expulsado por pelear en el quinto grado. Su pasión se volvió la música. En una entrevista con el Sun Centennial, la madre de Kodak dijo A los 12 años, rapeó sus versos a algunos de los chicos mayores de su vecindario y quedaron impresionados. De hecho, empezó a salir con ellos y encontramos imágenes antiguas de él rapeando. Estos chicos invitaron al joven Kodak a su estudio casero para comenzar a grabar. Pero su estudio no era solo un micrófono y una computadora. También funcionaba como una casa donde se vendían drogas. Y fue ahí donde Kodak empezó a involucrarse en actividades delictivas. El dinero era escaso en casa y su madre apenas ganaba lo suficiente para pagar la comida. Es por eso que mientras estaba en la secundaria, el joven J. Black, que era el nombre que usaba en ese momento, fue atrapado por robar autos. Fue enviado a un centro de detención juvenil un total de tres veces y fue en el verano de 2013 que fue atrapado con un cargo grave que se castigaba con una posible cadena perpetua. Así es que sí, esas eran cosas bastante graves para un joven de solo 16 años. Casi al mismo tiempo, sus covers en YouTube estaban comenzando a llamar la atención de profesionales de la industria como Dollas and Deals Entertainment. El destino intervino cuando el CEO del sello discográfico AC Julián estuvo dispuesto a invertir en algunos abogados importantes para representar al joven rapero y reducir su cadena a tres años de libertad condicional. A partir de ahí firmó con Dollas and Deals y en diciembre de ese año lanzó su mixtape Project Baby. Kodak pasó de una vida tras las rejas a convertirse en una de las próximas superestrellas más prometedoras del rap con su canción No Flocking, la cual se volvió viral y luego firmó con Atlantic. No Flocking fue tan exitoso que Cardi B citó como inspiración para que ella creara su bodak yellow, canción que salió tres años después. A pesar de encontrar fama, Kodak todavía enfrentaba problemas con la ley. En octubre de 2015, los policías detuvieron a Kodak por presunto robo y posesión, pero luego salió bajo fianza. Luego, en la Navidad del mismo año, fue acusado de posesión de 20 gramos o menos de marihuana y posesión de parafernalia de drogas. Estos eran cargos menores, pero sí fue una Navidad bastante mala. Al año siguiente fue sorprendido comprando marihuana, lo que resultó en una persecución con la policía. Y mientras lo perseguían, arrojó una pistola Glock calibre 23.40 en un contenedor de basura, pistola que la policía encontró más tarde. Fue arrestado y pasó seis meses en prisión antes de ser liberado con una fianza de 5.000 dólares. A partir de ahí, recibió un año de arresto domiciliario y cinco años de libertad condicional. No disputó la acusación y también se le ordenó realizar servicio comunitario, manejo de ira y supervisión de control comunitario. Él ya podía irse a casa, pero luego llegaron más órdenes de arresto con un cargo por agresión sexual. Un crimen castigable con hasta 30 años de prisión. Esto surgió de un incidente en Carolina del Sur donde llevó a una mujer a su habitación de hotel después de un show en Treasure City en la ciudad de Florence. Ella dijo que después de entrar a la habitación, Kodak le arrancó la ropa, la mordió y luego la agredió sexualmente. El equipo de Kodak negó los cargos. Finalmente, un año después fue liberado en diciembre de 2016 después de pagar un bono de 100.000 dólares. Kodak pudo mantenerse fuera de problemas durante todo un año antes de entrar en un supuesto altercado con un cantinero en un club de striptease. No estoy segura de qué sucedió con esas acusaciones, pero los tribunales consideraron que había roto su libertad condicional y fue sentenciado a otros 364 días en la cárcel. Fue liberado después de 97 días y durante ese periodo en la cárcel, Kodak parecía estar tratando de cambiar su vida. Obtuvo un certificado de preparatoria o GED, cambió su nombre legal a Bill K. Capri e incluso tuiteó sobre escribir un libro. En 2017 volvió a trabajar, pero no pasaría mucho tiempo antes de que otra acusación de conducta sexual inapropiada de 2016 con un adolescente regresara a ensombrecerle la vida. Alrededor de este tiempo también descubrió que iba a ser padre. En 2018 se presentaron más cargos, incluido el robo de un arma de fuego, dos cargos de posesión de arma o munición por un delincuente adulto de Florida, posesión de más de 20 gramos de cannabis, negligencia infantil sin grandes daños corporales y dos cargos de violación de libertad condicional. Los policías fueron informados por el contenido que estaba publicando en Instagram Live y después de eso allanaron su casa. Ahí encontraron armas, drogas, estaba su hijo y todas estas cosas bajo el mismo techo no eran una muy buena mezcla. Le dieron otro año por el cual cumplió 7 meses y cuando salió incluso terminaron su libertad condicional. Así es que las cosas se estaban viendo bien. Las cosas finalmente estaban mejorando para Kodak Black hasta que trató de visitar Canadá. Él y otros tres fueron detenidos por agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos al intentar cruzar a Canadá desde Nueva York. Fue encontrado con una pistola Glock de 9 milímetros y marihuana y fue llevado a la cárcel del condado de Niágara. Pagó una fianza de 20 mil a 40 mil dólares y luego salió de la cárcel con un abanico de dinero en efectivo cubriéndole la cara. Luego, menos de un mes después, fue arrestado por posesión de armas en Miami. Esto fue justo antes de que subiera al escenario en el festival de música de hip-hop Rolling Loud. Los policías lo detuvieron por violaciones de armas de fuego estatales y federales. La fianza se fijó en medio millón de dólares y enfrentaba hasta 10 años de prisión. Pero al final le dieron 46 meses, o sea, 3 años. Estoy segura de que saldrá antes de lo que esperamos, pero definitivamente ha sido algo difícil para él. Esperemos que esta sea la última vez que Kodak se mete en problemas. Creo que cada vez que hago un video de él, digo exactamente lo mismo, pero espero que ahora sí haya aprendido la lección porque de verdad puede ser una superestrella si empieza a portarse un poquito bien. No pedimos mucho, solo que se porte un poquito bien. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kodak ya entendió después de todo esto? ¿O creen que saldrá y seguirá portándose mal y metiéndose en problemas con la ley? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de ¿Qué hacen ahora de Kodak Black? Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. No olviden compartir el video, suscribirse al canal, prender la campanita de notificaciones y todas esas cosas bonitas y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Bye!